¡Hola damas y caballeros! ¡Brutal! Pero brutal Estos cuatro Mossos que son geniales, Gabriel, Marco Edu, Ulises, besicos Besicos a todos, madre mía, que guay Publicado por Iberian Games, creo Sí, y bueno, también a Rubén Y a Sergio, no los conozco, pero putos cracks, chavales Y Adrián, Mercedes, Chris Mamá y papá, bueno, ya Suficiente, que hay mucha gente Y tampoco es cuestión de ponernos ello Bien, como os he dicho, ya he jugado Un par de niveles, de acuerdo Para hacerme un poquito Los controles, y os quería enseñar el apartado ¡Fuera! El apartado Gráfico y todo eso Os lo quería enseñar desde el primer nivel, porque ¡Miraos qué currada, madre mía! O sea, con los arbolicos y todo O sea, se nota un montón ¿Cuántas veces he dicho ya que es una currada? Es que lo es, o sea, qué brutal Me gusta, me gusta, me gusta Así que os voy a traer un Espero, si os gusta Gameplay Completo O sea, sería el primer ¡Y cago en la leche! ¡No, por dios, el agua! ¡Ay! Siempre, siempre me pasa con Con ese, es que hay que saltar en un punto Muy concreto para que luego saltes por encima En plan ¡Conejo! ¡Nos vamos a llevar bien, eh, pequeñín! Vale Después de manquear un poquito Vamos a intentar Lo más importante de todo Acabar el nivel, ¿vale? Porque lo que quiero es enseñaros los niveles Luego ya, por mi cuenta Me desahogaré pasándomelos a la máxima dificultad Y ese tipo de cosas que siempre hago, desde luego Sí, sí Claro que sí ¡Toma ya! Ahí está Ahí está, ¿lo tienes? Sí, señor, lo tienes Vale, 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 vale Bien, 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 bien ¡Machaca! ¡Machaca! ¡Uy! Vale El cañón este que yo recuerde Solamente Puede alcanzar a la tía Creo Espero ¡Mirad qué pencogema! Hoy al final Me recuerda a los ¡Dios! ¡Qué alta está la música! Voy a bajar un poquito Estoy grabando por separar el sonido y el juego Porque la música está tan alta Que no me se oye la voz Pero bueno Bien, segundo nivel Ya un poco más Estética atardecer Está muy chulo también Y a ver Venga, 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 venga No manques, no manques No manques, no manques ¡Sí! Me he conseguido dar dos botones a la vez No soy del todo descoordinado Es que es muy triste En serio Se amanta, huevos Bien Jugabilidad ha mantenido O sea, está bastante, bastante, bastante bien Yo creo que lo más Lo que más han perfilado ha sido la ¿Eh? ¿Qué ha pasado ahí? Chicos Chicos, no me fastidiéis, por favor ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué demonios ha pasado ahí? A ver, a ver, a ver ¿Qué, qué, 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 qué? Juraría que había un puente Juraría que había un puente, tío Juraría que había un puto puente Lo juraría Dime que había un puente ahí Vale ¡Uy, uy, uy! ¡Ande más, ande más! No, 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 no A ver Eh, vamos a pasárnoslo con tranquilidad ¿De acuerdo? ¡Ah, amigo! Vale, vale Entonces, el puente se rompe Cuando están los dos ¡Ah, ja, ja! A ver Ay, Dios Yo qué le estoy dando Vale El puente se rompe Cuando están los dos Pues mira que es fácil Y yo, yo ahí Retraídico Retraídico ¿Qué hago eso? No habéis visto nada No habéis visto absolutamente nada Que conste que no es el juego Soy yo Soy muy manco Bien Matamos al murciélago Adiós, Subad Y procedemos Vale, o sea Que lo importante es Eh, separar a la montura Del Del conejico En el En el punto álgido En el punto correcto Hostia, como empieza la música Qué pasada Me encantan este Este tipo de melodías Eh, que no sé nunca Cómo se llaman Pero Me encantan Vale Lo importante Oh, oh, oh Oh, nene Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos No Mierda Descoordinación No pasa nada No pasa nada No pasa nada Sigo vivo Sigo vivo No pasa nada Ay La cuestión es pasarse el nivel Quiero pasarme el nivel Para enseñaros a todos vosotros Al menos Tres niveles Por el capítulo Episodio Barra no sé qué Mientras voy Haciendo un pequeño Check-in Del juego Ya que los chicos De nuevo Han sido tan majísimos De permitirme Subir el gameplay Y hablar del juego Y venga Vamos a por ello Bien Que no se caiga Que no se caiga Vale, vale, vale No se caiga Oh Oh Ahí queda Oh Oh Ya lo sé Que hay cosas por arriba Pero no me fío De mí mismo Lo más triste Es eso Es que no me fío De mí mismo Nice baby Nice Ok Oh yeah Vale Solo un cristal Genial Oh Ahora llueve Ay Mierda Que poco Vale Ahí tendría que haber saltado Pero no he saltado Vale Oh Ha metido Es cosa mía O ha metido un saltico Aunque no entiendo muy bien Lo de las antorchas Bajo la lluvia Igual es que soy un poquito Especialico Para estas cosas Vale Aquí había que saltar Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Sí, sí, sí Guay, guay, guay No, no No entiendo lo de las antorchas Bajo la lluvia Estéticamente queda de puta madre Eso sí Pero Lógicamente Que solo haya visto Uy Oh ¿Dónde me he visto ese conejo? A la brasa Que estéticamente queda muy guay Pero Lógicamente Que solamente haya antorchas Cuando está lloviendo Esto Al momento no me queda muy claro Vale Ahí Vale, vale, vale Es que hay varios caminos Uh Estás tú Que me voy a dejar pegar Por un Cañón de Ah, vale Eh 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 Que tirones ha dado Culpa Culpa de mi ordenador Madre mía Joder Ese último Lo hemos pasado súper rápido Pero 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 Vamos O sea Yo peligrando A cada segundo Y apenas he cogido cristales No es justo No es justo Ay Ay ¿Qué hago? No No Ahí Quieto Quieto ¿Ande vas? Bueno zagales Espero que os haya gustado El juego Espero que os haya gustado Los primeros niveles Dejadme en comentarios Si queréis que siga Si queréis ver Más sobre el juego Si tenéis alguna duda O lo que sea Eh Decidla También podéis ir al twitter De Nubero Games Y consultarles a ellos Eh Seguid a Nubero Games Y seguidme a mi En twitter también Nenes Y así Podréis estar En enterarse De todo lo que sucede Respecto a Estar Y a los chicos De Nubero Games Porque hacen unos juegazos Que flipas Y por supuesto Os recomiendo Descargaros el juego A estar Eh Porque es brutal Sencillamente Brutal Así que Besitos Besitos Chao Chao